No dejo de reconocer que tendrás un mesón Para estar donde estás, para tener lo que tienes No podrán tener que a pesar de eso Ha hecho un pacto que le conviene No quisiera incomodarle con legalidades y formalismo Pero ahora mismo mi cliente está reclamando Cuando se pone verde No me diga que no es de poeta como un poeta No glorioso que tanto quería Se olvidó la fecía, llorando a la luna Juró que entregaba su alma A cambio de aquello que tanto amaba Porque el espíritu pata con el diablo Él es discurrente, por eso se le hable Ahora con el guindad De acuerdo a la derecha que cumpla con la parte del contrato que ha dicho. No es que ni un caballero ni un cartera tan portero, si sabemos que es un elrafal con tu mar. Si no lo haces con el vino, es un maldito parecido, es un bien que es perecido, me va a ser oído. Esa forma y esa fortuna no son cosas que tengan de una. Si no lo haces con el vino, es un maldito parecido, me va a ser favorcito. No es Dios que la ayuda, si su deseo se cumple, que no queda en duda. Consentizo, atro con el diablo, eres mi cliente, por eso te le hablo. De acuerdo a la derecha que cumpla con la parte del contrato que ha dicho. Consentizo, atro con el diablo, eres mi cliente, por eso te le hablo. Consentizo, atro con el diablo, eres mi cliente, por eso te le hablo. Soy abogado para ti, regalo y regalo al lado, imagínate cómo son tus abogados. Soy yo, soy abogado para ti, el infierno es siempre su imperio, hay muchas vidas que terminan el lío, llenos de lujuria, amar y semantar, por eso nos adaptamos tan fácil al carnaval. El carnavalero se hace el pobrecito, y la tasa de coda y asaditos, viviendo una vida de estrella que no es normal. En invierno nadie le conoce, y en febrero se siente malumán, para colmo le tratan como a ellos famosos de la difusión. Le viste entregada, y encima le pagan, con el discurso, pasa con el diablo, que le estoy un cliente, por eso que le hablo. Y ahora solicita de acuerdo al derecho, que cumpla con la parte del contrato cambiamiento. Con el discurso, con el diablo, mi cliente, por eso que le hablo. Y ahora solicita de acuerdo al derecho, que cumpla con la parte del contrato cambiamiento. Hola, te invitamos a recorrer nuestra oficina central. Sí, aquí realizamos tantos colegios de audio. Básicamente nos aprovecharon la necesidad de las personas para sacar nosotros sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Cómo la sapás? En realidad no, porque a nuestros clientes les damos un beneficio real. Ellos trabajaron en un pacto muy importante. Yo le di un mundial de interrupción a cambio de un par de meses sin agua potable. Excelente acuerdo. Yo le di un mundial mayor a Argentina a cambio de mi ley presidente. Excelente acuerdo. Yo le di un pasaporte a un narcotraficante a cambio de... Nada. Carnaval es un lugar donde la gente suele hacer partas con el diablo. Solo así se explican determinadas cosas. Y hablando de carnaval... Y es el quinto que recibimos en el día. Bueno, mire, yo le cuento mi situación. A mí me piden que la murga sea la voz del pueblo. Pero es que el pueblo es mucho, es todo esto, y la murga tiene una sola voz. Y yo no sé si querrá decir lo mismo este pueblo que el pueblo que está en otro escenario. O, por ejemplo, si querrá decir lo mismo la señora que está ahí sentada, que es el que vende los churros. ¿Qué es el que vende los churros? El que vende los churros tiene un pacto a la firma que se adaptará a sus necesidades. Imagínense poder contar con algo que van a preguntar. La señora de la primera fila y ahora está vendiendo los churros. ¿Qué es lo que quiere? Que la mujer canta y que se lo quede al instante. ¿Y eso existe? Por supuesto, se llama inteligencia artificial. Y si usted se va a firmar ahí, nuestro cliente le dará inteligencia artificial para que pueda tener cuartetas de mundo para heredar el momento. Pero eso debe tener un costo, mira, ¿a qué costo? Uno muy bajo. Ah, bueno, bueno. Dijo algo en el escrito. No, masita, los heros que vinieron hoy al paladoneta noche de carnaval. Oigan burgas que dirá versos con el corazón y con inteligencia. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante Los platos, la guitarra y un coro de cantante Actualmente esos sonidos pueden ser generados Por una computadora más precisos y afinados El restaurante puede también diseñarse y queda muy bien Con inteligencia artificial Y se le puede pedir que se ponga a escribir Lo que se canta en el carnaval Estoy un poco nervioso, alegre y confundido Cada vez parece que hay un trato que escribe lo que le pido Usted proponga el tema y tan solo en un instante La inteligencia me dará la letra para que cante Cuente, cuente, computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Criticando a todo el ritmo La cuarteta que ya por algoritmo Bueno, se ha hablado mucho de inteligencia artificial Pero aún me proponen usarla para hacer cuarteta de murga Así que yo le voy a pedir Si ustedes me dicen de qué quiere que hable la murga A ver, a ustedes me lo den muy atento ¿De qué quiere que hable la murga? ¿Qué tiene ganas que critique la murga? Lo que sea Es porque tiene puesto, diga un tema Aquí ustedes, ustedes, en el mate El precio de los alquileres Bueno, vamos a ver que lo dicen Tiene ganas cuarteta Cuente, cuente, computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Tiene ganas cuantos blancos La cuarta es martilla por algoritmo En el mercado, en alquileres calas Entre cifras de a sus campilleteras Contra datos que nos aspecian Para instaurir, preciosas una gran monetera A ver por acá, ¿qué tiene ganas de que critique la burga? ¿Quién es una burga para que critique lo que a usted se le antoje? A ver, a ver a dónde me dan los trófonos para... A ver acá, ¿usted qué tiene ganas de que critique la burga? Que la veo muy metida en el tema. ¿A qué? ¿Qué tiene que critique? ¿Que tiene una burga para que critique lo que usted quiera? En días, días. ¿Usted le gustaría que lo diera más días? Es como una alabanza a la muerte lo que, bueno, critiquemos el día a día. ¡Tenar cuanteta! Te voy a recomiendo terapia, ¿no? Hay un tipo de... Porque ahora... Pero bueno, ¿qué te dice la inteligencia criminal? En el día a día, la rutina se despliega. Entra prisa y que hacer es que se niegan. Cada hora se juma al instante. Y parece que la vida se hace taberrante. No, un canto a la depresión esto, ¿no? Como un salpicón hecho por humanos. A ver, algo más así lo terminamos cortando. Ven acá colectivamente entre toda la gente asistente que ha hablado. O salimos de esta depresión. A ver, ven a tratar allá a la gente joven que se sienta. ¿Qué quiere que le cabe en la burga? La uno. ¿De qué? A ver, ¿ustedes qué quiere que le cabe en la burga? Sí. ¿De los balones? Uh. Ven a que le... Bueno, mejor no digo nada. Ya se van a enterar. ¡GENERAL PUENTETA! Cuente, cuente, computadora. Lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Es y canto a todos los andorres. La cuarta está hecha por algoritmo. Me da miedo que me lo volviera a cantar. Entre barros así, que tosterona. Los varones a veces no razonan. Con gestos que despiertan risa. Parece que a las mujeres van y las coloreizan. Pero después de... Pero aquí, Cristóbal, el olor es mayor, ¿no? El pueblo quiere escuchar ahora. Y mi tiempo... Yo no lo hago responsable, pero me lo hago. Una hambúrguer canta sin letrista. Qué hermosa computadora, si hasta parece que fuera humana. Pero no, no es humana, simula humanidad. Fue creada por humanos y está al servicio de los humanos. Como un pen drive, como un piano, como un micrófono y carnaval. ¿Esto qué va a pasar? Con el arte que vendrá. Con los puestos de trabajo. Con la vida en general. Yo le pregunto a computadora, ¿qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente un algoritmo la va a decir. Un algoritmo que va avanzando. Y con el tiempo desarrollando. Capacidades para crear, componer y diseñar. Las consecuencias legales, éticas, ¿quién las piensa en carnaval? El usuario de tu pletero y el arreglo de este final Fueron compuestos y diseñados por inteligencia artificial. 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 demonios. Esa que por hoy dormía con la mentira y deja en claro que el golpe del estado fue por culpa de la guerrilla, fue por culpa de los topamagos y del zurbaje. Fuiste tú, aunque ahora hagas marchas, el culpable de todos fuiste tú, aunque quieras estigmatizar a nuestras fuerzas armadas, fuiste tú y tus locas ideas revolucionarias que provocaron algunos mínimos, casi insignificantes excesos por parte del estado. ¿No me vas a decir que porque hay un montón de documentos y datos objetivos que afirman que el golpe del estado no fue por culpa de la guerrilla, lo vamos a creer así nomás? ¿Acaso un montón de documentos saben más de historia que Mercedes Vigil? No lo creo, tu papuche, o este papuche. Fuiste tú, Fuiste tú, queriendo invitar las modas de islas lejanas, Fuiste tú, y hacer una revolución como la cubana. Tu ganas de torcer el mundo, lo pacujero. Solo terminó formando un grupo guerrillero. Fuiste tú, fuiste tú, who is there, Who is there... fuiste sobrada a la derecha rancha en paz y violenta y un montón de liberales que tenían un peor para implementar la flor el gobierno que fuera amplia a los poderosos el buen peletino hermoso un grupo paramilitar de civiles armados fue el que provocó el golpe del estado y desapareció agente inocente y aunque en el 73 ya estaban reprimidos hubo que implementar métodos represivos contra la subversión y contra el comunismo y aunque no hizo el estado y se quedó callado fuiste tú por tu poderos, tu paladero y tus atentados por tu poderos, tu paladero y tus atentados y a ti los militares están bien callados y a ti los militares están bien callados y a ti los valencian con guerra los bienes contundidos y se olvidaron donde están los desaparecidos y aunque esos no fueron por tu poderos, tu paladero y tus atentados y este tú a mí era un solo enemigo que era el comunismo para realizar los grupos mecanos la vez en corazón afectan otras cosas a los sindicatos hígremes estudiantiles a las víctimas militantes son simples civiles todos se perseguían ¡Suscríbete al canal! Nada más que decir, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Hay que tener los pactos firmados por la gente del fútbol. Hay que tener los pactos firmados por la gente del carnaval. Y acá traemos los pactos firmados por la gente del gobierno. ¿Por qué son tantos? Básicamente son pedidos para que en sus actos no tengan consecuencias a nivel legal, pero principalmente que no tengan consecuencias a la vida pública. Pero la opinión del pueblo es incontrolable y se va a manifestar ante cualquier injusticia. Pasaportes ilegales entregar a doctores que no quieren acionarse a la senadora de la oposición. ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! Senador del oficialismo insultado por 22 eventos de abuso sexual, Amenone. ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! Salto grande, reforma del Estado, ausencia de ministros. ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! Es que amenazaron con ir a la plaza y nunca fueron. Pero este bufete, abogados, no se quedará indiferente. Defendemos a este gobierno y ante la posibilidad que lo puedan sacar, nosotros sí lo vamos a salir a defender a Capaguetpada. Sería terrible visitaran a este gobierno. Pero si eso llega a pasar, este bufete, abogados, estará la talla y dará batalla. Y ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que final va a hacer? Con todo lo que ajustamos y ahora quedó funcionando juntos. ¡Vamos a la pantalla para dar batalla! Cuando haya un fallo, estaremos carvallos. En costo cari, dejáramos la cultura. Si lo desinfara, pondremos con las redes a Puglia. Listos y atentos, por si un día. En Arocena y Schroeder, pone ciclovía. Si a la cancha se va a hacer un puerto para hacer un puerto. Para hacer un criterio para construir los ríos. Pa' que bocete, poco a poquito, te pone radares en la rambla de impósitos. Y habrá un mediático, facho y de lente, que como en Argentina lo pondremos presidente. No tendrá suerte, no tendrá suerte, ni un poquito. Prefiero un neón, así que andra, bebé ministro. ¡Vamos a la pantalla para dar batalla! ¡Vamos a ir en todos los días a esta bocachía. En costo cari, ¿de qué ahorramos en el nivel? Si se nos revela, pondremos en más medios a Graciela. Obvio que no estoy contento. Quedaron pendientes. Cerrar las empresas públicas y todos los ejemplos. ¡Vendimos el puerto por ochenta años! Fue muy enorme, pero con nosotros achicamos el gasto y la educación. Dejamos en hacer la medicación. En Andesa no gastamos en las burgas y tablados. Y con toda esa plata le pagamos al licenciado. Guarda, mira que se arma. Nacho, ¿de qué arma? Un programa en contra por el cuarto. Calma, nada nos mueve. Si un medio pasa, vamos y lo sacamos como a breve. ¡Vamos a la pantalla para dar batalla! Cuando haya horrores, iremos a buscadores. El gozo del Estado que estaba por el cielo. Si lo despistarán, le daremos un medio a su tele. Calma, igual hay calma. Si el FAPRIC nos acecha, habrá que juntar a toda la direcualición republicana. En este unión de abogados, la confianza y la confidencialidad son nuestros valores fundamentales. Incluso la confidencialidad está por encima de la confianza. Y por encima de la confidencialidad está la ética, las garantías para quien acusa y quien es acusado, y la transparencia de jueces, vitales y todo el sistema policial. Y por encima de eso está la democracia, que necesita de instituciones fuertes para que hombres y mujeres puedan lograr su desarrollo pleno. Y por encima de la democracia, y para encima de la democracia, y las instituciones fuertes para que hombres y mujeres puedan lograr el desarrollo pleno de la sociedad. ¡Están mis amigos! Amigos míos, vivos, me miras a los ojos y me aseguras que es mentira eso que es por ahí andan diciendo. ¡No te están inventando y te están agrediendo! ¡No te hagas tanto, que sigo yo! ¡No te lo hacen porque tiene novio! ¡Y no comportan que seas exitoso! ¡Y solo quieren unirte en un pozo! ¡Yo te regiendo, quedarte tranquilo! ¡Si no te creo, sería un mal amigo! ¡No dejaremos que vengan a difamar! ¡Vamos a denunciar! ¡Ay, amigo mío, te defenderé! ¡Amigo mío, José! ¡Tengo sos y la paz de hacer lo que dicen! ¡Si sos antipazo, te conozco hace años! ¡Sería imposible que hicieras un daño! ¡Hay que ver las pruebas de eso que anuncian! ¡Sabemos que hay muchas falsas denuncias! ¡Si esto nunca llega a la justicia! ¡Entonces no me importan las noticias! ¡Amigo mío, si te han procesado! ¡No se han discutido a los despechados! ¡Venga que un abogado hoy por vos trabaje! ¡Y solo anda volando los mensajes! ¡Amigo mío, no hay ningún problema! ¡Si en carnaval sufriste algún tema! ¡Saca un comunicado, guardate unos días! ¡Que en un par de años volvés y se olvidan! ¡Amigo mío, tu banda de cumbia es legado! ¡Amigo mío, no voy a dejar de ir a verte al lado! ¡Amigo mío, vos siempre tendrás tus derechos! ¡Amigo mío, jugaste muy bien de lateral derecho! ¡Amigo mío, amigo mío, militante de todas las olas! ¡Amigo mío, pase lo que pase, contamos conmigo! ¡Digan lo que digan, no importa, porque eres mi amigo! ¡Habrá un apoyo incondicional, habrá el mejor respaldo legal, si te difaman! ¡Habrá pensar en lo laboral y en tu entorno familiar, si te difaman! ¡Habrá las garantías del debido profesor, habrá para un amigo todo eso! ¡Y un poco más! ¡Nadie cuestione ni tenga dudas, a un amigo se banca! ¡Nadie le quite la confianza, a un amigo se anuda! ¡Habrá un poco de reaccionar, ante esa forma de cancelar, si te difaman! ¡Habrá rencor y el día que explote, se vendrá un efecto rebote, si te difaman! ¡Habrá una reacción a tu reacción de mi reacción, habrá una escalada sin control! ¡Y un poco más! ¡Darles te culpren en algún momento, dejes el pecho en la mano, porque esa moda de tus reclamos me pone un poco violento, en vez de abrirme a la reflexión, voy a venir de pesado y siempre voy a estar del lado, de mis amigos del corazón, porque tu tiempo ya pasó no jodas más con el tema, vas a tener un problema, con mis amigos del corazón si no querés que te maltrate, cantaste otras canciones, que este año hay elecciones ¡Habrá de eso y cállate! ¡Habrá de eso y cállate! Domine, mayoría toda mía, domine, al menor, al menor, lo tire, lo tiremos, doble G, al menor, o matare, o echare al error. Divide, señale, y crecí, marchiremo, minorí, malestare, frustraciones, indignatú, aumentos, sociedades, fracturade, aumentare, adentro, al resto, homen, al resto, domine. Al resto, domine, tengo razón, verdad y cremos, al resto, domine, al resto y domine, abogado y juez. Al montón, perdedores, inferiores, al mentón, yo soy más, yo gané, yo soy más, más que vos, a menos. Música 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 Música